Hay dirigentes como el expresidente Cobos y otros dirigentes del radicalismo o que buscan fórmula propia, o que ya hablan de una fórmula con Vidal. Bueno, eso hace pensar que por ahí uno tenga una segunda vuelta sin Macri, aun cuando Macri sea candidato. ¿Cómo sería eso? Que Macri salga tercero a las elecciones. Es decir, que la competencia termine siendo entre dos empacios hoy opositores. El contexto económico que usted explicó recién, ¿cómo ve con este escenario la provincia de Misiones? El contexto económico es difícil, insisto porque todas las variables de la macroeconomía hoy son artificiales con una tasa del 74%. Con esa tasa no vale de referencia el dólar, el dólar es un dólar absolutamente artificial. Deja flotar la moneda sin intervención de las tasas de interés que hoy están deudando al país, el dólar sería mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente hoy pone la guita a plazo fijo, pero no al dólar. Pero si vos le dejás de dar semejante tasa de interés que está ahogando toda la economía, la gente se va rajando al dólar, esa es la verdad. ¿En el escenario electoral son termómetros las provincias? A ver, sí son termómetros, pero no todas por igual. Para Misiones lo que vale es que hay un proyecto provincial, y en todos los proyectos provinciales la gente se siente cómoda. Eso hemos visto en Río Negro, que es un proyecto provincial joven, y en Neuquén, que es un proyecto provincial incluso más viejo que nosotros. Para mí la elección que no fue profundamente analizada, porque a muchos no les conviene, fue la elección de Santa Fe. Santa Fe, 700.000 votos fue mucho para lo que es el mejor país.